Internacional, Roma. Fray Junípero, testimonio de santidad en Estados Unidos. Una jornada de reflexión en Roma en memoria del franciscano que será canonizado en Washington. Una jornada de reflexión sobre Fray Junípero Serra, apóstol de California, se ha realizado este sábado 2 de mayo en Roma, como preparación del viaje apostólico del Papa Francisco en Estados Unidos, programado entre el 23 y 28 de septiembre próximo. El evento que se realizó en el Pontificio Colegio Norteamericano en colaboración con la Pontificia Comisión para América Latina y fue abierto por su presidente el cardenal Mark Ouellet y concluyó con una misa celebrada por el Papa Francisco. Diversos fueron los oradores que profundizaron en el significado que tiene la canonización de este fraile franciscano, que será declarado santo en la misa que el Papa celebrará el 23 de septiembre en Washington. Al micrófono de Zenit, su eminencia el cardenal Ouellet indicó que este encuentro es verdaderamente una promoción de la santidad, ya que hace conocer a este santo evangelizador, Junípero Serra, y también porque pone en claro la verdad histórica sobre su figura. Añadió la importancia de este acontecimiento, no solamente para los hispanos en Estados Unidos, sino para toda la Iglesia. Es un empuje evangelizador extraordinario. Por su parte, el secretario de la CAL, profesor Guzmán Carriquiri, explicó la obra y misión de Fray Junípero a la luz de la exhortación apostólica Ecclesia en América, así como la importante presencia de los católicos en Estados Unidos a lo largo de su historia. Desde los primeros misioneros, pasando por el famoso fuerte Apache y el jefe Apache Cochis, hasta los días de hoy en que los católicos no son solamente los inmigrantes latinoamericanos, sino una realidad bien insertada en la sociedad estadounidense, que cuenta con diversos estadounidenses que fueron declarados santos y beatos. El evento concluyó poco después de mediodía con la misa presidida por el Papa Francisco, que quiso así dar relieve a la figura del fraile franciscano que canonizará en septiembre.